que tal gente de rancho racita campirana agricultores y ganaderos gente de las ciudades público en general yo soy jorge ramos parreven saludando los de aquí de rancho y para el rancho una vez más amigos siempre donde estaré compartiendo vídeos sobre la agricultura y la ganadería pues hemos tenido una semana muy ocupada después de semana santa pues se nos votó toda la chamba cargar ganados por hacer trabajos que había pendientes de semana santa pues ya ven toda la gente anda tratando de descansar y pues la chamba se apila pero andamos con mucho trabajo pero muy contentos y más que todo este proyecto que traemos esta obra que andamos haciendo pues que le atinamos al agua y la verdad no pesa trabajar andamos dándole con todo tratando de trabajando con mucha alegría con mucho entusiasmo porque pues nos tocó la suerte de pegarle al pozo y tres pulgadas de agua pues no se ven todos los días en cualquier pozo hay esposos que los escarbon muy profundos 400 500 metros y no sacan el agua o si sacan sacan muy poquita entonces a nosotros tocó la suerte de escarbar 134 metros y sacar tres pulgadas de agua estamos muy contentos por eso y seguimos trabajando con todo estamos metiendo mucho trabajo algo de inmersión pero estamos saliendo a la orilla con los propósitos y ya de aquí en adelante pues ahora sólo falta ahora sólo falta trabajar solo falta darle para adelante verdad para sacarle provecho también a la a la al agua que vamos a tener hasta este potrero de hecho en este potrero el pozo está más o menos a mil como mil ochocientos metros de distancia un poquito más sino diez doce no casi los dos mil metros dos kilómetros pero en este potrero pues no teníamos agua la mera verdad entonces pues estamos haciendo la lucha no teníamos aguas agua ni las aguas ni las secas nomás la que llovía pero no teníamos ni en un aguaje ni ninguna forma de traer algunos animales aquí a después de que se pizca o se junta la pastura aquí cascaría en algo pues de qué manera solamente trayéndoles agua pero ahora le vamos a traer el agua hasta la orilla del pedazo primeramente dios y va a tener agua las 24 horas del día pues siguemos con el proyecto del pozo ha sido un proyecto que nos ha costado mucho trabajo y pues mucha inversión pero ahí vamos poco a poco gracias a dios aquí ya damos dos tomas de agua cada toma va a ser para un rancho para dos potreros diferentes para que cada cada rancho tenga su línea de agua y esta base para llevarla para la casa próximamente hasta la vamos a poner servicio hasta que esté lista la membrana y esta de acá también la voy a llevar a otro rancho por acá otro potrero lo tengo para otro lado lo estoy dejando pendiente ahí vamos poco a poco nos estamos echando muchas ganas para echarla a volar en este tiempo de de secas porque nos está haciendo mucha falta al agua hago las tres mangueras le hemos trabajado muy duro pero ahí vamos poco a poco vamos con la obra vamos atravesando el camino lo que tenemos aquí le pegamos a la línea del agua vamos a tener que arreglarla al pasar la carretera al patrón vamos para tapar la desvolada ahorita en cuanto acabe de abrir para que estamos parando tráfico hasta la carretera hasta la carretera Rápido ahorita para tapar el camino Échale, cielo, mi hijo Vámonos, vámonos Sí, mija Échale Vámonos, mija Pasa de los coples, Belén Por arriba, por arriba Por arriba, vámonos, vámonos Tenemos que tapar este jale Es para ahora, no para mañana Este que hacer es para ahora, no para mañana No, no para mañana No para mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un pollito, ah! ¿Cuál? Para ayer Estamos escarbando Eso que nos tocó semanas antes no le pegamos a ningún tesoro El dinero está trabajando No buscándolo Échale Diego Ya traemos los otros muchachos tirando la manguera por otro lado por otro terreno Hemos tenido una semana mucho, mucho Estoy muy ocupada con mucho trabajo para manejar Todos tenemos que andar Ah saco otra manguera ahí Parences fideos Tito tu manguera Ahí vamos Ahí vamos Desbastando y remendando Desbastando y remendando ¿Cuántos metros hemos traído? A ver más o menos 4 camionetas de manguera ¿Cuántos metros son? Son como unos 3000 ¿Cuáles son 3000? Son 2700 por 3 2700 2800 Yo pensaba que 6000 No lo ando bien mal Son Más de 8000 ¿8100? ¿Correcto o no? No wey Más o menos Para mi y para la familia Había sido un sueño pegarle a un pozo profundo Eh Y hoy que se le pegó Pues vamos a tratar de aprovechar el agua Y sacarle provecho Y más que todo cuidarla Porque el agua es la vida para cualquier rancho Y para el ser humano No hay de otra El agua es todo Es el combustible de cada día De los animales De nosotros mismos Eh Y pues ¿Qué más? Pues en mi parte estoy muy agradecido Por Por haber Haberse me dado la oportunidad De perforar este pozo Y de haberle De haberme tocado la suerte De haberle pegado el agua Ya el trabajo Como les comentaba al inicio del video Hemos tenido unas semanas Muy ocupadas Eh Ha sido mucho trabajo Mucha inversión Eh Ya cuando se ponen a hacer las cosas Pues salen gastos de todos Eh Y la manguera Y las abrazaderas Las abrazaderas Las llaves El trabajo La gente Las máquinas Pues todo es costo Todo es gasto Pero pues todo tiene Beneficio Costo-beneficio Y más este Esta Esta trabajada que andamos haciendo Este proyecto tan grande Para nosotros Que es Llegar el agua hasta las orillas De los pedazos Hacer terrenos de riego Que no tenían agua Es una chulada Ya con el agua aquí A la orilla de los pedazos Es una chulada Ya puede uno sembrar En el tiempo que sea Pero no más en época de frío Pues solamente en época de frío Es algo que se dé Pero ya de ahí en adelante Pues se pueden hacer muchas cosas El agua es una bendición Y por esa parte Pues andamos muy contentos Y pues cansados Pero contentos Todo lleno de peorra No alcanza uno con el día Tenemos esta semana Trabajando con todo Para Porque ya se va a acercar El tiempo de De las aguas Y queremos Echar un rieguito Adelantar un rieguito Para cuando lleguen las aguas Ya esté la planta Un poquito crecida Y por ahí luego les voy a Compartir videos De cómo hacemos el riego Aquí por estas zonas En el tomate Aquí lo que nos gusta Sembrar es tomate Ya con el agua aquí Como les digo Ya va a haber la oportunidad De probar otros Otros vegetales Pero ahí vamos a ir poco a poco En 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 lo personal Pues yo me dedico al ganado Al 100% La agricultura Pues la tengo que hacer Por Necesidad de que Necesito A producir mi propia pastura Para mi ganado Pero pues ya con esto Pues por si ya tenemos trabajo Ahora si no nos lo vamos a acabar La mera verdad Yo tengo mucho trabajo con el ganado Con las asesorías Con las dietas Con la compra y venta Ya andamos trabajando De hecho un ratito más Me voy a Hoy me tengo que cargar En la noche Un viajecito de vaquillas Que se van para Tomatlán Jalisco Y pues andamos pegándole Andamos pegándole No hay de otra también Hay que aprovechar Cuando hay Hay que aprovechar También el trabajo es una oportunidad Una oportunidad de vida Y si no aprovechamos Cuando hay Pues entonces cuando Ahí anda el de la máquina Bien sumido también No se raja No se raja el buen Diego Te vale pura Pura fregada No para de chambear Jejejeje Pues trabajando Y aprovechando el tiempo Los sueños se cumplen Como les digo Esto del pozo Era un sueño para nosotros Y se llegó el día Que se nos cumplió Por ahí Ayer platicaba con mi mamá Y estaba comentando Y con un hermano Que Que cuando ellos llegaron aquí El rancho Hace unos 40 años Tenían que ir a A lavar su ropa Hasta allá Hasta Pues que les diré Unos 4 o 5 kilómetros de aquí Y llevar Una vaquita Tomar agua También a la misma distancia Una vaquita que tenían Y Se imaginan La crisis que La crisis que vivían Y Ya hemos vivido Si Para ir a lavar la ropa Tenían que caminar 4 kilómetros Y ahora la crisis económica Que se vivía No vamos a hablar De que está uno Muy alivianado En estos tiempos Pero son otros tiempos Y donde se puede trabajar Y solamente No progresa El que no quiere Yo así lo veo Con todo respeto Para todo mundo Pero el que quiere progresar Pues tiene que trabajar Y tiene que echarle ganas Las cosas no van a llegar de arriba Y las cosas nunca han sido fáciles Tenemos que Aprovechar las oportunidades de trabajo Como les comento Y saber aprovechar también Un pesito que nos llegue Saber administrarlo Saber administrar un pesito Saber aprovecharlo Y saber invertirlo En algo que nos dé Un beneficio Costo-beneficio Y que esto sea Por salir para adelante Por seguir adelante Aquí en la agricultura Y la ganadería Que es lo que nos gusta Si nos gustara otro oficio Pues nos dedicamos a otro oficio Pero para nosotros La ganadería y la agricultura Es todo Por lo Lo digo Por lo personal Por mí Para mí Es una vida muy bonita Vivida aquí en el campo Haciendo lo que a uno le gusta Lo que a uno le gusta Lo que a uno le gusta realmente Ya nos agarró la tarde noche Como siempre No alcanza uno con el día Ni alcanza uno a hacer todo lo que quiere Por allá Arriba en el rancho Andan mis muchachos y el veterinario Programando unas vacas para inseminarlas Y miren ya no alcancé a ir Ya se me oscureció Espero que allá anden haciendo las cosas bien Unos en una cosa y otros en otra También lo bonito de Crecer aquí en el campo De crecer aquí en En los pedazos en la siembra Pues que hace uno que la familia crezca muy unida Y también que se hagan trabajadores Y que sepan valorar Nosotros crecimos en este ambiente Fuimos una familia grande Pero nunca hemos dejado de trabajar Yo fui de los más chicos Y todos mis hermanos son mayores Nomás tengo unos dos hermanos más chicos que yo Y pero así Desde el primero hasta el último A todos nos enseñaron a trabajar en el campo En aquellos tiempos Pues trabajaba uno con animales Con machos Con una yuntita Y crecimos en estos pedazos Por aquí De batallándole Y aquí vamos a seguir Nunca se deja batallar Pero nunca se deja de aprender Y de vivir su vida saludable Aquí en el campo Respirando aire puro Pues muy bien rancho amigos Es un video más que les compartimos Aquí del rancho y para el rancho Yo soy Jorge Ramos para Rebellos Y nos vemos en el próximo video Aquí del rancho y para el rancho Pues trabajando Y aprovechando el tiempo Los sueños se cumplen Como les digo Esto del pozo era un sueño para nosotros Y se llegó el día que se nos cumplió Por ahí ayer platicaba con mi mamá Y estaba comentando Y con un hermano Que cuando ellos llegaron aquí al rancho Hace unos cuarenta años Tenían que ir a lavar su ropa Hasta allá hasta Pues que les diré Unos cuatro o cinco kilómetros de aquí Y llevar una vaquita Tomar agua también a la misma distancia Una vaquita que tenían Y se imaginan la crisis que vivían Y ya hemos vivido Si para ir a lavar la ropa Tenían que caminar cuatro kilómetros Y ahora la crisis económica que se vivía No vamos a hablar de que está uno Muy alivianado en estos tiempos Pero son otros tiempos Y donde se puede trabajar Y solamente no progresa el que no quiere Yo así lo veo Con todo respeto para todo mundo Pero el que quiere progresar Pues tiene que trabajar Y tiene que echarle ganas Las cosas no van a llegar de arriba Y las cosas nunca han sido fáciles Tenemos que Aprovechar las oportunidades de trabajo Como les comento Y saber aprovechar también Un pesito que nos llegue Saber administrarlo Saber administrar un pesito Saber aprovecharlo Y saber invertirlo En algo que nos dé Un beneficio Costo-beneficio Y que esto sea Por salir para adelante Por seguir adelante Aquí en la agricultura Y la ganadería Que es lo que nos gusta Si nos gustara otro oficio Pues nos dedicáramos a otro oficio Pero para nosotros La ganadería y la agricultura Es todo Por lo Lo digo por lo personal Por mí Para mí Es una vida muy bonita Vivida aquí en el campo Haciendo lo que a uno le gusta Lo que a uno le gusta realmente Ya nos agarró la tarde noche Como siempre No alcanza uno con el día Ni alcanza uno a hacer todo lo que quiere Por allá Arriba en el rancho Andan mis muchachos y el veterinario Programando unas vacas para inseminarlas Y miren ya no alcancé a ir Ya se me oscureció Espero que allá anden haciendo las cosas bien Unos en una cosa y otros en otra También lo bonito de Crecer aquí en el campo De crecer aquí en En los pedazos en la siembra Pues que hace uno que la familia crezca muy unida Y también que se hagan trabajadores Y que sepan valorar Nosotros crecimos en este ambiente Fuimos una familia grande Pero nunca hemos dejado de trabajar Yo fui de los más chicos Y todos mis hermanos son mayores Nomás tengo unos dos hermanos más chicos que yo Y pero así Desde el primero hasta el último A todos nos enseñaron a trabajar en el campo En aquellos tiempos Pues trabajaba uno con animales Con machos Con una yuntita Y crecimos en estos pedazos Por aquí De batallándole Y aquí vamos a seguir Nunca se deja batallar Pero nunca se deja de aprender Y de vivir su vida saludable Aquí en el campo Respirando aire puro Pues muy bien rancho amigos Es un video más que les compartimos Aquí del Rancho y para el Rancho Yo soy Jorge Ramos para Rebellos Y nos vemos en el próximo video Aquí del Rancho y para el Rancho Estamos con la obra Andamos atravesando el camino Un problema que tenemos aquí Le pegamos a la linea del agua Vamos a tener que arreglarla Al pasar la carretera Nos vemos en el próximo video Tiene un gran距do Tiene un gran距do Ya se zaconó allá Se cayó la zanja